Hola nuevamente a todos. Quienes me conocen a través de los videos me identifican como una persona que sabe electrónica y conoce algo de mecánica. Pues bien, aquí en mi país más me conocen como mecánico porque muy allá en el tiempo, en mis 18 años, fines del 70 comencé a trabajar en los motores de aquella época que la mayoría eran 2T no nos olvidemos que lo que hoy es MotoGP en aquel momento eran 500 centímetros de 2T entonces todas las motos que nos rodeaban tenían esos hermosos sonidos que tienen los dos tiempos se acuerdan de lo que eran las de dos cilindros bueno, habían motos que era imposible olvidarse del sonido pues bien, algo que lo traía en la sangre, los fierros me llevó a que en un momento empezara a manosear los motores sí, era eso quería mejorar los motores me encantaban las carreras, las competiciones todo lo que estuviera vinculado al motociclín así que un buen día ya con experiencia de hacer mecánicas en las motos de los amigos se arreglaban muchas motosierras, que había muchas en mi zona y entonces, un día agarro dos motores de un ciclomotor marca Java, modelo Bavetta un motorcito muy elemental que hasta el embrague era en seco no tenía ningún tipo de válvula de admisión funcionaba por corte de pistón pero el cilindro era lindo se le podía sacar la camisa tenía un buen aleteado y entonces se podía trabajar bien por dentro en los conductos lo cierto es que aquellos motores quedaron literalmente volando para la época andaban muchísimo en un momento donde acá en mi país también en varios lugares de Latinoamérica se corría muchísimo con lo que se llamaba mecánica nacional que eran motores de calle que se preparaban y se armaban las diferentes categorías y bueno, tanto en tierra como en firme había una gran competitividad y aquí que yo tenía un buen chasis un buen piloto hay que tener el combo perfecto una sola cosa que falle ya no funciona pues bien aquellos motorcitos habían quedado uno lo usaba en velocidad en tierra el otro lo usaba en firme carreras de largo aliento de tres horas con dos pilotos y la verdad nos traíamos un triunfo o los primeros puestos eso bueno fue lo que yo necesitaba de empuje para agarrar en serio fíjense en que en un mundo donde los preparadores peinaban cana yo con mis 20 años estaba compitiendo de par a par en ellos me hizo conocido y ahí dejé mi trabajo que yo tenía que era nada que ver porque era vinculado a los números y me dediqué a la mecánica pasó a ser mi modo de vida durante 25 años por eso le digo más me conocen por los fierros que por la electrónica ahora ¿qué pasó? no fue tan fácil luego de esa suerte de principiante las cosas se pusieron más difíciles va a ser tema que yo les voy a ir desarrollando de a poco lo cierto es que pasaron muchos años hasta yo poder replicar digamos los motores aquellos dos primeros que había hecho y que había logrado la eficiencia en ellos pues bien fueron muchos los conocimientos muchísimos los conocimientos que adquirí no sé si sé mucho pero sí sé que sé mucho más que aquella vez que preparé esos dos motores entonces dije bueno luego de que estudié de que luego llegó la parte de ingeniería de mecánica y ahí me hice de un software porque yo no estaba a la altura llegó un momento que yo decía bueno agarro un motor quiero un motor de tantos HP a tantas RPM de tal cilindrada y lo hago lo logré ahora todo ese conocimiento teórico práctico de muchísima experiencia y muchos años yo dije lo voy a lo voy a tratar de dárselos en video porque si bien la era de los dos tiempos pasó sé que en muchísimas partes del mundo como volver a querer competir hay carreras que se hacen aquí mismo en Uruguay hay muchas que están trabajando en ciclomotores sé que en España bueno en muchos lugares entonces dije bueno acá está lo que yo sé y vamos a empezar entonces una serie de videos destinado a la mejora en la potencia o eficiencia de los motores de 2T ahora bien cuando hablamos de mejorar la potencia la energía de un motor ¿cómo hacemos para lograr eso? bueno es muy fácil tiene que entrar mayor cantidad de aire dentro del motor no en vano cuanto mayor sea la cilindrada más va a ser la potencia que nos da generalmente de acuerdo ya sé para qué son los motores pero a un mismo tipo de motor destinado a un mismo tipo de uso cuando mayor es la cilindrada mayor es la potencia entonces si tenemos un motorcito 50 centímetros pensaríamos bueno para tener más potencia tenemos que llevarlo a 60 o 70 sí pero ese no es el caso nosotros lo que queremos es agarrar un motor de 50 centímetros y de alguna manera hacerle entrar mayor cantidad de aire si ese aire que entra dentro del motor se comprime se mezcla con un combustible que se enciende luego de estar comprimido en la cámara de combustión y cuando se enciende se calienta y se multiplica muchas veces el volumen de ese aire y de esa manera empuja el pistón que a su vez hace un efecto de palanca con la biela y se transmite al eje del cigüeñal con una torsión con una fuerza de torque para aumentar ese torque precisamos mayor cantidad de aire para que haya mayor expansión termodinámica pues bien entonces si el motor sigue siendo 50 centímetros tenemos que lograr dos cosas mayor cantidad de aire que entre al motor y mejor quemado mayor eficiencia del combustible que va con el aire que ha entrado a la cámara de combustión si nosotros logramos que mayor proporción del combustible se queme porque viene sabido que el dos tiempos fundamentalmente tiene el problema mucho combustible no se quema se va por el escape la eficiencia de un motor de dos tiempos no llega al 20% es decir no aprovecha más del 20% de la energía generada dentro de la cámara de combustión los cuatro tiempos aprovechan el error del 30% también podemos aumentar el número de RPM vamos a tener de esa manera también más cantidad de explosiones más cantidad de energía para aprovechar lógicamente cuanto más RPM tengamos vamos a tener otras limitaciones limitaciones por fricción limitaciones también por menor tiempo de apertura de los conductos para que pueda llenar el motor pues de eso es lo que vamos a hablar esto lo voy a hacer en varios videos da para muchos videos todo eso que estuve durante tantos años aprendiendo no lo puedo hacer ni en uno ni en dos ni en tres videos de hecho voy a comenzar con la tapa de cilindro ¿por qué con las tapas? bueno porque es ese elemento que lo tenemos más a mano que incluso por una distancia de los tornillos que la aprietan se vuelve compatible de un motor a otro es fácil de hacerle retoques hacerles cambios y a veces no tenemos bien claro toda la importancia que tiene en el motor y todas las cosas que controla la tapa de cilindro por eso voy a empezar este video con la tapa de cilindro que tal vez no lo voy a terminar de hablar va a tener que ser también motivo de un nuevo video solo de las tapas porque van a ver ustedes todo lo que hay en las tapas de cilindro lo primero que asociamos a la palabra tapa de cilindro es la compresión y vamos a hablar de ella porque hay mucho para hablar aunque parezca hasta mentira acá hay tres diseños de tapas pero luego vamos a hablar de los diseños ahora vamos a hablar del espacio que queda cuando el pistón llega al punto muerto superior ahí es donde todo el aire que hizo admisión el motor lo comprime y eso tiene un número que se llama relación de compresión y más concretamente se le llama relación de compresión geométrica ¿por qué? bueno porque es exactamente el volumen que ocupa el pistón cuando está en el punto muerto inferior es lo que le llamamos la cindrada del motor por eso yo puse un cálculo que no tenemos más remedio que aprender algunas cositas si vamos a mejorar motores hay cálculos que tenemos que hacer y medir una tapa de cilindro es imprescindible y no medirla afuera del motor después lo vamos a ver la tapa se mide armada se pone el pistón en el punto muerto superior luego lo vamos a ver cómo se hace pero tiene que estar el motor eso de armar la tapa afuera es imposible porque la forma del pistón nos da una lectura errónea del cubicaje que tiene solo la tapa entonces tiene que estar armada pues bien con el motor armado tengo un ejemplo acá de que la cámara de combustión tiene 4 centímetros cúbicos es un motor de 50 centímetros con 26 es un pistón que tiene 40 de diámetro de pistón por 40 de recorrido motor cuadrado como se decía antiguamente entonces vamos a tener esta formulita que es el radio del pistón el pistón tiene 40 de diámetro el radio son 20 es 20 al cuadrado por pi que es 314 por el recorrido que en este caso es 40 entonces de esta sencilla cuenta sale que el motor tiene 50.26 centímetros cúbicos muy bien ¿cómo es el cálculo geométrico de la tapa de cilindro? es muy sencillo tenemos que al volumen del cilindro es decir a los 50.26 se le deben de agregar el volumen de la tapa y se divide entre el volumen de la tapa eso está hecho acá y nos da 13.56 a 1 ¿qué es esa cifra? es la cantidad de veces que entra el volumen de la tapa en todo el cubicaje más el volumen también de la tapa es decir que cuando el pistón está en el punto muerto inferior el volumen este entra 13.56 veces y ese es el llamado relación de compresión geométrica pero ahora vamos a ver la otra la que se toma como más real se le llama relación de compresión real que van a ver ustedes que tampoco están así cuando leíamos libros de aquella época trucajes de motores libros de Graham Bell Arias Paz y buscábamos compresión todo lo que nos decía eran este cálculo ¿verdad? punto muerto superior la cilindrada más el volumen de la tapa dividido el volumen de la tapa pero nos apareció un problema cuando entraron masivamente las motos de origen japonesa leíamos las fichas técnicas resulta que las compresiones eran 6.5 a 1 6.7 7 a 1 y decíamos ¿pero qué pasa con estas motos? ¿son totalmente descomprimidas? hasta que por ahí aparece bibliografía al respecto y empieza a explicar que los ingenieros ya no tomaban el punto muerto inferior es decir el total del volumen del cilindro dividido el volumen de la tapa ellos consideraban que la verdadera compresión la compresión real del motor dos tiempos comenzaba luego que el pistón cerrara en su carrera de compresión la lumbrera de escape es decir en su carrera ascendente si un motor abría a los 90 grados también cerraba a los 90 grados es decir ya entrando un poco más técnico era un motor que tenía 180 grados de escape pues bien cuando el pistón cerraba en su carrera ascendente es decir que lo hacía en el borde de la lumbrera de escape en su carrera ascendente recién ahí se tomaba el valor de la relación de compresión real entonces yéndonos a este ejemplo si teníamos un motor de 50,3 centímetros cúbicos resulta que si tomamos en la mitad del recorrido vamos a tener solamente para comprimir 25 centímetros cúbicos entonces si le sumamos la tapa y le dividimos entre la tapa nos va a dar 7,3 a 1 y ahí estaba la explicación de lo que ellos llamaban la compresión real de un motor dos tiempos y es la compresión real y que pasa si yo les digo que tampoco esa es la relación real de compresión en que lío me estoy metiendo si tampoco es esa porque saben que que me dice a mi que en su carrera ascendente el motor no perdió mucho por el escape y que a pesar de estar abierta la lumbrera de escape el motor igual entró a comprimir el volumen interior el volumen que tenía cuando había descendido hasta el punto muerto inferior y entonces empezaba a comprimir antes de cerrar la lumbrera y si es así por efecto del expansivo del caño de escape que hace retención de los gases por efectos de la misma velocidad que no le dio tiempo a perder tampoco era la compresión real porque quiere decir que el pistón empezaba a comprimir antes de cerrar la lumbrera de escape pero y que pasa a la inversa que pasa si cuando el pistón estaba en el punto muerto inferior realmente dentro del cilindro no estaba la presión atmosférica es decir no a mi no había la misma presión que teníamos en el exterior dentro del motor por efectos de rozamiento por efecto por efecto de curvas en los conductos por efecto del poco tiempo que tiene para entrar los gases resulta que tampoco había entrado una presión atmosférica había menos entonces ni siquiera cuando el motor cierra la lumbrera de escape a partir de ahí empieza a comprimir pero empieza a comprimir un volumen de aire es capaz que menor y cuál diablo es la verdadera relación de compresión no estoy loco fueron años ¿saben qué sucede? entra acá otro tema relación volumétrica ¿y qué es eso? es la capacidad que tiene el motor de llenar su cilindro entonces nos encontramos ahora se los voy a explicar nos encontramos que los motores cuatro tiempo que tienen más tiempo porque como ustedes saben el ciclo demora una vuelta más y tiene prácticamente 180 grados en realidad de acuerdo al cruce de válvula pueden llegar a tener más de 180 grados para llenar logran llenar un 70 70 y poco por ciento el cilindro para eso son los turbos en los motores cuatro tiempo pero los motores dos tiempo que en cada ciclo de 360 grados además de producir el escape quemar y todo también tienen que llenar el cilindro es menor no llega a veces a un 60 por ciento de la presión atmosférica lo que logran meter dentro del motor entonces también deducimos de eso porque un motor cuatro tiempo a pesar de que tiene una explosión cada dos vueltas completas del motor tiene mayor par mayor torsión en el cigüeñal ¿por qué? porque logra meter mayor volumen y hay mayor cantidad de aire expandiéndose ahora ¿por qué el motor dos tiempos que lo hacen todas las vueltas no tiene el doble de potencia? bueno porque llena menos igual tienen más potencia con cuatro tiempos aunque hoy los cuatro tiempos han evolucionado mucho y se ha dejado de trabajar en los dos tiempos pero igual logran los motores dos tiempos un porcentaje mayor de potencia pero ellos tienen menos torsión en cada explosión porque además de tener menos recorrido efectivo también tienen menor cantidad de llenado del motor entonces acá viene el primer tema cuando nosotros hablamos de mejorar un motor de dos tiempos ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo que tenemos que hacer en cualquier motor lograr mejorar la relación volumétrica del motor eso es lo que nos va a dar más potencia y de ahí es que la relación verdadera de compresión va a estar en lo que logremos llenar el motor miren lo que yo les decía acá tengo un pistón en un cilindro ¿vieron? entra el aire sale el aire entran todos los centímetros cúbicos que dice esta jeringa que dicen 10 mililitros muy bien ahora bien como verán hay una aguja que es una pequeña resistencia dentro a la entrada de aire dentro ahora ¿qué pasa si yo esto lo muevo rápido? miren fíjese lo traje hasta aquí abajo mire dónde se fue ¿qué quiere decir? que cuando llegó acá abajo el pistón no había entrado el aire por la resistencia de los conductos por la resistencia a la entrada de aire quiere decir que el pistón se fue hasta ahí porque realmente si yo ahora voy a comprimir voy a comprimir solamente este volumen no los 10 centímetros eso pasa con los motores y por eso es que la verdadera relación de compresión es más compleja de lo que imaginamos miren les voy a poner un caso extremo hay unos motorcitos de ciclomotores Franco Morini pero que heredan el cilindro de un modelo de Suzuki de scooter un modelito que andaba muy lindo que daba 5 HP el motor en 50 centímetros de fábrica y Franco Morini agarró ese cilindro y lo puso en su motorcito y entonces logró un motor de muy buena potencia para los ciclomotores ¿saben cuántos centímetros cúbicos trae la cámara de combustión? tenía solo 4 centímetros cúbicos si usted hace el cálculo le va a dar una compresión alta siempre como 4 o como 2 tiempos pero lo que pasa que es un ciclomotor tiene los conductos de admisión incluyendo el carburador muy pequeño y hace muy poca admisión logra llenar muy poco incluso el cárter con un cigüeñal de eso que se llama perita que no es redondo tiene menor vacío en el cárter bueno ese es otro tema que ya lo hablaremos ¿usted sabe lo que pasaba cuando preparábamos ese motor y le sacábamos más de 10 HP? le teníamos que poner hasta 5 centímetros cúbicos en la cámara de combustión a primera vista ¿lo estamos descomprimiendo? no aún con 5 centímetros cúbicos cuando lográbamos muy buen llenado en algún régimen de vuelta que el motor realmente llenaba podía llegar a detonar que después hablaremos lo que es auto encendido y detonación podía llegar a ser auto encendido por exceso de compresión y habíamos aumentado el volumen de la cámara entonces cuando me he decidido hacer estos videos es porque hay muchas pero muchas cosas pero muchísimas cosas para saber ¿y saben qué? lo que les he explicado de la tapa de cilindro no es nada queda muchísimo más por hablar solo de las tapas de cilindro y si aún están viendo el video se preguntarán ¿y cuál es entonces la relación de compresión verdadera de un motor? muy bien acá a mi izquierda yo les estoy poniendo fotos de motos de la época donde teníamos esas dudas con respecto a la compresión y también las fichas técnicas ahí los fabricantes nos dan datos diámetro carrera compresión y ahí vamos a poder estudiando esos datos saber cómo ellos estiman la compresión verdadera lo vamos a hacer en el próximo video así que si aún no se han suscrito denle me gusta a este canal suscríbanse y también pulsen en la campanita porque van a recibir notificaciones de los próximos videos que no van a ser solo videos tutoriales son verdaderos cursos de cómo funciona un motor dos tiempos pero ya son datos desde la ingeniería propia y todos ustedes si siguen viendo estos videos van a poder con los conocimientos que yo les voy a dar que no me voy a quedar con ninguno y si me los quedo es porque no lo sé o porque me olvidé la historia es que ustedes con todas esas variables que hay para decidir al momento de hacer un cambio en un motor ustedes van a poder resolver lo que ustedes deseen puede ser un motor que ya ande bien pero quieran mejorar algún régimen de vuelta o sencillamente partir de cero van a saber qué es lo que tienen que tocar del motor para ustedes tener lo que quieren y cuando hablo tocar hablo desde el carburador hasta la punta del expansivo al final del caño porque todo tiene que ver en la potencia de un motor de 2T será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!